¡Gracias! ¡Gracias! Y él es el coordinador de comunicación de la red de multiplicación, que es más iglesias, mejores iglesias. Ya me prendí el eslogan. ¡Rabelín! ¡Qué bueno que estés por acá también! Dios les pague, compas queridos, una honra estar con ustedes en la noche de hoy. Un abrazo a todos. Sí, la plena que ya es en la noche de hoy. Y hoy día queremos hablar de un tema que a muchos nos pasó, a muchos les está pasando y a otros les va a suceder. Y antes de iniciar, primero quiero mandar un abrazo inmenso a toda la gente que se está conectando. Estamos mirando aquí los nombres, esto es completamente en vivo. La mejor manera de comprobarlo es que lo estamos diciendo, entonces, porque el creyente dice lo que es y listo. O sea, no hay nada para preestionar eso. El sí es sí y el no es no. Así que, André, Angélica, Belén, Cami, Torres, Cami Arias, Cristian, Cristina, Daniela Pereira, Daniela Váscones, Denis, Gabriela Férez, Gustavo, Katerin, todos los demás, Tati, Viviana, Joel, gracias por sumarse. Recuerden que si tienen a alguien a quien le interesaría hablar sobre la Biblia, pueden enviarle todavía el link de aquí de Biblia Chat. Y hoy día queremos hablar de un tema que es un tema que a muchos les pasa, pero que no siempre se conversa. O que cuando se lo habla hay ciertos tabúes alrededor y es Biblia y crisis de fe. Conversábamos con Samuel, conversábamos con Rommel sobre esto que sucede cuando te acercas a la Biblia y es el oasis. Es ese lugar donde encuentras las respuestas para tu alma. Pero también a veces es la misma Biblia la que nos lleva a cuestionarnos ciertas cosas. Y si no nos lleva a cuestionarnos, hay otras personas que nos empujan al cuestionamiento. Y nos dicen, oye, vos eres evangélico, vos eres cristiano, vos eres creyente, tú crees en la Biblia. Sí, yo leo la Biblia, yo soy creyente. Ah, oye, porque, ¿y cómo justificas que en la Biblia Dios le mandaba a matar a la gente? Y vos, aguanta, bro. Oye, ¿y cómo en tal evangelio dice esto y en este otro dice esto otro? Y aunque durante años defendimos, la Biblia es la palabra de Dios. Estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos llenos del corazón de decir, la Biblia es donde yo me encuentro con la historia de Jesús, lo que Él hizo por otros y lo que puede hacer por mí. De repente, hay personas que utilizan la misma Biblia intentando hacernos tropezar. Así que, si tú has vivido una crisis de fe, probablemente estás aquí y por eso es que quieres conversar de esto. Así que, solo por ahí tenemos un micrófono activado. Está activado. Por favor, recordemos apagar los micrófonos para evitar cualquier interferencia de señal, por favor. Muy bien. Así que, Samu, ¿alguna vez te pasó esto a vos, el tema de tener una crisis de fe relacionada con la Biblia, en la que vos digas, vaina, me cuestionan y voy a la Biblia y parece que me perdiera más? Sí, a cada rato. Creo que, de cierta forma, está uno en el punto donde cuando lee la Biblia, entonces quiebra muchas cosas que uno tiene. Pero yo diría que han habido tres veces en específico en las que mi identidad como tal, o sea, toda mi cosmovisión ha sido puesta realmente bajo una trituradora industrial. Así que, creo yo que podría poner un ejemplo, porque siempre hablamos de las mismas cosas, de el machismo, el esclavismo, si es que el Señor mandó a matar a alguien en el Antiguo Testamento, qué onda con los israelitas, los hebreos, matando tantos diferentes a través de las guerras, cómo se justifica eso. Y está bien. Podemos pensar que esas son algunas de las crisis que pueden surgir cuando uno comienza a explorar la Biblia. Para mí fue, en especial, uno cuando estaba leyendo el libro de un autor, un historiador, que pone, él ni siquiera está hablando de la Biblia ni nada, solamente pone la historia de la religión y cómo fue evolucionando, y va mostrando cómo sale desde el animismo, o sea, de estas religiones que tienes, por ejemplo, la cascada sagrada, tienes la zorra de cola blanca que es mágica, tienes el árbol ahí de vida, y tienes religiones animistas, o sea, del ánimo. La naturaleza que está alrededor tuyo tiene vida, ¿no es cierto? Luego va evolucionando, entramos a una cultura más agrícola, y pasamos a necesitar dioses que satisfagan ciertos problemas. Como por ejemplo, tú tienes tus 20 cabritos, y tienes que asegurarte que se multipliquen, porque si se muere esa generación y no se multiplican, te quedaste sin nada. Entonces necesitas una diosa de la fertilidad. Entonces de repente tienes la diosa de la fertilidad, tienes un dios que te protege en contra de los clanes rivales, o sea, un dios bélico, un dios de la guerra, y así comienzas a tener un montón de dioses. Y cuando tienes estas religiones politeístas, y se chocan con otras culturas, generalmente las culturas o chocan con la guerra, o se integran con el comercio. Y siempre el comercio termina siendo mejor para ambos. Así que cuando se terminan de fusionar a través del comercio, hay muchos dioses que son muy parecidos, pero termina prevaleciendo uno, y entonces surge esta situación más monoteísta. Y como era acerca de la historia de las religiones y esta evolución así, claro, yo lo aplico a mi cosmovisión cristiana y digo, ¿será que pecamos nosotros de que nuestro dios va evolucionando, o nuestra religión, o la cosmovisión dentro de la Biblia va evolucionando según van evolucionando las sociedades? ¿Qué dice eso de Dios? ¿Qué dice eso de nuestra fe? Y eso me faulió muchísimo. O sea, realmente me dejó en la lona un buen tiempo. Y así han habido otras, pero ninguna tan fuerte como esa. Así que, sí, yo llevo diciendo ya varios años de que llevo mucho tiempo entre el ateísmo y el cristianismo, ahí haciendo un baile medio extraño. Rommel, ¿cuál ha sido tu experiencia con la Biblia y una crisis de fe? Y ojo, para quienes se suman, ¿por qué lo mencionamos así? Porque hay personas que tienen crisis de fe, no sé, soñaban con alcanzar algo y no se cumplió, y entonces se bajonean y Dios no me quiere cumplir tal cosa. Pero hay otra crisis asociada con la cultura de la Biblia. Hay una crisis asociada con el hecho de que alguien te cuestione, vas al texto bíblico y sientes que no encuentras respuestas. Vos, Rommel, ¿tuviste también una crisis así? Es complicado decirte que desde que soy creyente he tenido crisis de fe, brother. Ahorita me pongo a pensar, y es difícil decirte, porque he tenido dudas, he tenido conflictos existenciales, he tenido preguntas. Me he desilusionado muchas veces de la religiosidad, pero mientras más sin salida he estado, a lo mejor más cercano estaba a Dios. Porque la razón me ha dado más insumos para creer en ese Jesús que nos habla a los evangelios. Y viste, o sea, ese Jesús siempre es un Jesús que tiene un, que es dialéctico en su lenguaje. Viste, Mateo, oísteis que fue dicho más Dios, digo. Esa parte ya me mata y me hace a mí tener una piedra donde vos puedes pisar para cruzar el río. Entonces, claro, cuando vos estás en un río, pongámonos en un río correntoso y estás tratando de cruzar, vos vas viendo las piedras que más se asoman al camino, ¿no es cierto? Y entonces dices, ¿en cuáles me voy a pisar? Ese ha sido el texto bíblico en algunos casos, o la razón la que me ha ayudado a pasar al otro lado. Me llama la atención que a vos te ha hecho tener una crisis de fe, Harari. Y eso es interesante porque es buenazo. Te puedo decir una cosa para terminar nada más. ¿Sabes con quién me acerco yo a la fe? Con Erasmo de Rotterdam. En el Elogio de la Estulticia, Elogio de la Locura. Ese es uno de los primeros libros de un teólogo que yo leí. Y entonces, si vos agarras, y les recomiendo leer El Elogio a la Estulticia, Erasmo de Rotterdam fue uno de los pioneros para el, para el, ¿cómo es esto? El protestantismo. Perdón, ya me quedé ahí clavado. Esperen un segundito, ahí estoy. Entonces, es uno de los pioneros para el protestantismo. Pero entonces, con él yo como que parto hacia una aproximación de la palabra. En ese tiempo todavía no era creyente. Dale nomás, compañero puente. Yo iba a decir que ahí vale la pena hacer justo esa aclaración de que yo, por ejemplo, llevo en Casa Cristiana toda la vida. Y, Romel, ¿a qué edad te convertiste? Yo, por solidaridad a los nueve años. Pero no fue sino hasta los 22 cuando recibí a Cristo como mi Kirios. Entonces, ahí hay una interesante diferenciación sobre cómo es una cosmovisión formada desde el cristianismo y una que ha sido formada, por así decirlo, desde la filosofía. Y luego entra la fe. Entonces, porque todo esto que tiene que ver con crisis de identidad, crisis de fe, incluso crisis existenciales, está basado justo en esto, en los sistemas epistemológicos que tenemos, los sistemas de creencias que tenemos. ¿Cuáles son las estructuras psíquicas que tenemos en base a cómo organizamos la realidad alrededor nuestro? Y esa es una linda categoría la que vos utilizas. Y la que alguna parte de la iglesia tiene miedo, la iglesia evangélica. Cosmovisión. Tenemos que levantar nuestra cosmovisión. Y tiene que ser una cosmovisión bíblica. O sea, tener cosmovisión bíblica no significa que vos vas a ser literalista con el texto bíblico, sino que vos vas a partir de una lectura para aplicarla en una realidad en específico, que es lo que han hecho todas las generaciones a lo largo y ancho de la historia cristiana. Ahora, estoy en esa palabra que ustedes están mencionando. Y recuerden a los panas que se han sumado hoy, amigos y amigas, que pueden ir sumando sus comentarios en el chat. Pueden dejar sus opiniones si desean hacer, y ya ir igual sumando preguntas o haciendo aportes. Por eso es BibliaChat, porque el plan es que esté abierto. Y no es el plan aquí los tres gurúes que responden todos, sino que vamos alimentando la conversación con tus aportes también. Ustedes acaban de mencionar una palabra que es importantísima al momento de leer la Biblia, y es Cosmovisión. Si es que yo hoy escribiera algo desde mi país de Ecuador, y dijera, algo que el Samuel no puede decir, pero yo sí, desde mi país de Ecuador, yo como ecuatoriano, digamos que no fuera creyente, digamos que no soy creyente, no, yo escribiría y diría, bueno, si es que alguna vez tú le ves a tu hija, a tu bebé que le ojearon, por favor, no te olvides de ponerle su hilito rojo en el dedo, o su pulsera roja, para que no le ojeen y para que no le dé mal aire. Si eso de aquí alguien lo lee, en dos mil años, va a decir, ¿qué rayos es esto? No tiene ningún sentido, un hilo rojo no sirve para nada, este tipo está hablando tonteras, y punto. Pero es curioso que aunque pueda ser algo que no tiene sentido frente a ser ojeado, que sería algo que hay que definir en algún momento, el mal de ojo, el mal aire y todo esto, está el hecho de que ese postulado responde a una experiencia local, a una manera de ver la vida, a un bagaje, incluso a experiencias previas, y obviamente yo estoy hablando de algo que no tiene mucho sentido, o sea, alguien dirá, lo del hilo rojo, pero entra lo mismo ahí, por ejemplo, en otro tipo de textos bíblicos, como en el de Noé, que es una de las cosas que se critican mucho, y hoy día no vamos a hablar de todos los pasajes raros de la Biblia, ni curiosos, ni fascinantes, el día de mañana ya están listos los videos de los otros dos Biblia Chat, y de este, así que mañana puedes ver lo que Daniel compartió la semana anterior en Río Bamba, lo que Samuel compartió en Gombato, pero en el relato de Noé, por ejemplo, dice que cuando vino el diluvio, se abrieron las fuentes de los cielos, y las fuentes de la tierra, y de debajo de la tierra, y nosotros probablemente vamos a decir, ah, bueno, está hablando de que se le hizo un hueco en el alcantarizado a Noé, pero leer la Biblia implica retroceder en el tiempo y ubicarnos en ese tiempo y espacio para entender que no se trata de un texto escrito hoy en Word, sino que es un texto escrito desde algún momento histórico, con una perspectiva, con una cultura, con una realidad, con una experiencia, con leyendas, con mitos, y que todo eso enriquece y alimenta el relato bíblico. Entonces, más que ser algo que hace de menos la fe, o que ataque el cristianismo, más bien lo coloca en un desafío mayor, el hecho de, es más profundo que solo leer en Reino Valera. Y ahí creo que estamos pegándole ya hacia donde hay que apuntar y quizás donde está el problema. ¿Leemos poco la Biblia? Entonces, cuando escuchamos a un pastor y luego leemos la Biblia, y si es que leer la Biblia nos quiebra la fe o nos hace sentir como que agredidos o lo que sea, entonces significa que muy probablemente lo que está enseñando el pastor o tal es muy flojo comparado con el contenido bíblico. Porque generalmente no sucede lo contrario. No es que lees la Biblia y luego vas a escucharle a un pastor y te ofende lo que dice el pastor. Generalmente no sucede así. Entonces, el texto bíblico es más sustancioso. Y lo que dice Jimmy es, bueno, no está escrito en Word por gente ecuatoriana de ahora. Porque ahora tenemos procesos como para producir bestsellers muy estructurados, ¿no es cierto? Es básicamente la misma cosa, copy-paste, con diferente marketing y ya está. Pero tiene la misma estructura, todo súper sencillo de entender, una lógica hilito ahí. Pero la Biblia no está ni por un escritor, ni en un solo momento, ni en un solo lugar. Son muchos diferentes en diferentes espacios, entonces hay que tener cuidado. Y uno de los buenos ejemplos, aparte del de Jonás, es por ejemplo cuando comenzamos a discutir el tema de Génesis 1, 2 y 3. Entonces, claro, comenzamos recién a descubrir la Biblia porque queremos amar al Señor y nos dicen que leer la Biblia es buena, entonces agarramos la Biblia y nos ponemos a leer y dice siete días la creación. Y luego de repente escuchas a algún cristiano como ese man de ahí que dice que no. O sea, no fueron siete días en los que sucedió la creación. Es un poema. Y tú te sientes tan ofendido porque no, eso es cosa de los ateos, de gente que no tiene a Dios, porque la Biblia dice que fueron siete días y no importa lo que digan todas las ciencias. Entonces, ¿cómo hacemos? Y lo más peculiar de todo esto es el choque emocional. Porque si fuera solamente intelectual, se conversa. Pero hay un choque emocional. Imagínense ustedes qué sucede en la mayor parte de iglesias si de repente todos los pastores dicen que no son siete días literales. ¿Cómo reacciona el pueblo de Dios ante una cosa así? ¿Cómo están reaccionando ustedes ahora si es que yo me pongo a defender una postura de que la tierra no tiene seis mil años? Si ustedes se sienten un poquito agredidos por algo así, entonces significa que quizás estamos en un nivel muy facilista de leer. O sea, cojo el texto, leo una vez y lo que entiendo supuestamente creo que tengo el derecho de que sea lo primero que entendí la verdad. Y eso solamente habla de que la capacidad lectora no es tan buena y dos, que me estoy acercando a este texto como que fuera la sección de deportes del comercio del domingo. Entonces, pienso que tiene ese nivel de de sencillez para sacar su contenido. Hay que entrar con la cabeza gacha reconociendo de que me estoy enfrentando a un texto complejo, me estoy enfrentando a un texto complicado y ahí por ejemplo Gustavo pone ya una de las frases que utilizamos muchas veces como cristianos. Un día es como mil años y mil años es como un día para el Señor. ¿No es cierto? Y eso son algunas de las cosas que hemos escuchado como para explicar cómo tendría sentido Génesis 1, 2 y 3. Cómo serían los tiempos. Pero otra vez, ahí estamos intentando explicar tiempos porque estamos dándole énfasis al concepto del tiempo. y si leemos esos pasajes de Génesis desde ese ángulo significa que estamos aplicando una cosmovisión materialista, cientifista del siglo XXI a una poesía escrita hace varios miles de años. Entonces, ahí se comienza a chocar dos cosas. Entonces, hay que ver cómo afectan nuestras creencias a nuestras emociones y cómo nos enfrentamos al proceso que genera eso en nosotros, el proceso del aprendizaje, que creo que aquí es la base de todo. Cuando uno aprende, muere. Porque lo que tú sabías antes eras el tú de antes, pero en el momento que aprendes algo nuevo, ya no eres el de antes. Tu forma de decodificar la realidad alrededor tuyo es algo nuevo y morir es doloroso. Por eso es que aprender es doloroso. Y creo que esto tiene que ver más allá del cristianismo, tiene que ver con todo. Pero, lamentablemente, el cristianismo tiene tanto peso en nuestra vida justamente porque de ahí parten muchos axiomas centrales y cuando esos axiomas son retados, entonces tenemos ahí conflictos. A mí me gusta el famoso versículo bíblico que hasta ahora no le encuentro, ayúdate que te ayudaré. Si alguien sabe dónde está, me avisa, por favor, porque necesito resaltarle en mi computador, en mi Biblia. Yo apelo a una palabra que utilizó el Samuel y es agrede. El texto bíblico nos tiene que agredir. El texto bíblico nos tiene que confrontar y hay que entender bien, ahí hay que hacer énfasis en la comprensión lectora. No leemos las cosas como leemos un tuit. Sí, con el mismo desparpajo leemos la Biblia como leemos un tuit. Y no, hay maneras de leer la Biblia y el texto bíblico está para agredirte. Había un poeta ruso, no me acuerdo cómo era el nombre de este poeta ruso, pero tenía un textito que dice no me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído, su virtud no tiene nada, no vale mucho, la vida no les ha revelado su belleza. Boris Paterná, creo que si no, la vida no les ha revelado su belleza. ¿Cómo te revela la vida algo a través del golpe, a través de la agresión a tus sentidos, a tu mente? Y eso es lo que debe hacer el texto bíblico, porque el texto bíblico no está para mantenerte en la famosa zona de confort. ¿Viste? La diferencia entre tener una crisis de fe porque es existencialista y porque me gusta Arjona y quiero estar ahí en duda con Dios, o la agresión que me hace el texto cuando me confronta conmigo mismo y me pone en la en la realidad existencial. Voy a citar a los existencialistas cuando te escupe y te manda a la realidad. Ahí es donde el texto bíblico se presenta y ahí tiene que estar. ¿Ve lo que decía el Samuel? Hemos aprendido a ser literalistas con la vida. Hay tiempo de bailar. Sí, hay tiempo de bailar, es bíblico, pero ahí también dice que hay tiempo de matar. Entonces, explícame eso. Claro, te explico porque no hay que leer este texto literalísticamente porque este texto no es un libro de recetas, no es un manual de vida como dicen, porque aquí no te van a contestar las cosas que vos quieres que te contesten, sino te va a confrontar este texto. Y ese es el problema, que no permitimos que el texto bíblico nos transforme, por un lado. Y por otro lado, hay personas que están buscando en qué, en dónde está la falla para criticarle a un texto que tiene que ser un texto que nos una como comunidad de fe. Entonces, nosotros tenemos que cuidar este texto, no el objeto, sino el texto, como algo que nos una como comunidad de fe, que nos haga sentir comunitarios, comunes. ¿Viste? Pero si empezamos atacando el texto que nos debe unir, estamos disparando contra nuestro propio ejército. ¿Viste? Esa es una postura y la otra postura está leer muy superficialmente el texto. Ve, yo estoy, el libro que vos me recomendaste alguna vez, Samuel, Contra Cultura de John Stott, la primerísimo, el primerísimo, primer párrafo empieza algo así, diciendo algo así, parafraseando. Ante las shocks más grandes de la existencia humana, siempre ha habido personas que con idealismo buscan enfrentar esa nueva realidad. Estamos viviendo un tiempo donde la palabra cliché de ahora, de predicadores, demagogos, y todo, es la nueva realidad. y nosotros, como pueblo de Cristo, como cristianos, como miembros de la comunidad de fe, tenemos que afrontarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Única y exclusivamente si por fin agarramos y aplicamos el Sermón del Monte. Y ahí es John Stott diciéndote, ese libro es eso, ¿no? El Sermón del Monte. Entonces, no es con idealismos, no es con únicamente crítica, sino permitiendo que el texto bíblico se revele aquí y ahora y te confronte con todo el sentido de la palabra. Pero para eso hay que tener un ejercicio mental, porque leer la Biblia no es como leer un mántara. ¡Oh! La sangre de Cristo tiene poder. ¡No! Es dejar que el texto se revele aquí y ahora y nos permita a nosotros cambiar de actitud. ¿Qué te parece? Eso es chévere. Sí, sin duda. De hecho, algo, creo que esto es uno de los casos y yo siempre sé decir esto, ¿no? Este es el momento en el que yo diría quedémonos en silencio cinco minutos y meditemos en lo que acabamos de escuchar, porque creo que ese es uno de los desafíos y estoy pensando en todo lo que ustedes dijeron. Estoy pensando en que, como dije, o sea, leemos la Biblia como leer un tuit. Leo y lo que entienda eso es, pero no tiene mucho sentido o se pierde mucho del sentido. O sea, por último, te quedas, como siempre usamos este mismo ejemplo, el de Filipenses 413, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Hay una chica que te gusta, aplícale esa también, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El pastor te anda provocando y te dan ganas de darle un golpe. O sea, uno nueve. Eso, es fuerte, no temas ni desmayes. O sea, es reducir el texto bíblico a nuestra conveniencia. Algún día en Biblia y filosofía hablábamos de cómo hemos construido un Dios a nuestra imagen y semejanza y con la Biblia terminamos haciendo eso mismo. Un libro a nuestra imagen y semejanza. Si quiero que la Biblia me hable de plata, de donde sea, como dice Paco Palafox, cambiamos, no, creo que lo dice Ulises Doyarzún, chileno, cambiamos la palabra dolor por dólar y listo. Pero, Rommel y Samuel, ¿hay algo clave dentro de esto? Creo. Digo creo solo por no afirmarlo porque no me corresponde afirmar algo de esta magnitud. pero escuchándoles lo que ustedes mencionan, pensando en la experiencia, pensando en lo que varios amigos y amigas que están aquí que nos escribieron y dieron luz a este tema, pareciera que nuestra fe está más en el texto que en Dios. O sea, defendemos más a la ballena de Jonás que a un Dios que quiere perdonar a Nínive. Nos bronqueamos más por si fueron seis días de la creación en lugar de exaltar la creatividad de un Dios exageradamente genio para hacerlo todo en orden. Terminamos pleiteándonos con Pablo por la carta en la que habla de la esclavitud y quitamos todo lo que dice y nos quedamos está defendiendo a los esclavos y es como brother, es como agarrar una naranja y comerte las pepas. O sea, estás dejando todo el condumio fuera y empiezo a pensar que muchas de nuestras crisis de fe y la de nuestros jóvenes es porque les hemos enseñado a confiar más en el texto bíblico que en el Dios del que habla del texto bíblico. Ahora me toca a mí decir que démonos un rato calladitos. Son ejemplos perfectos. Solamente para agregar una a la lista que siempre me gusta mencionarlo. Tenemos esta muy mala costumbre en las iglesias de agarrar un versículo y mandarnos una hora de enseñanza sobre ese versículo. ¿No es cierto? Y leemos la Biblia por versículos porque está dividida por versículos pero el texto no está dividido por versículos. Es solamente una referencia para poder encontrar más rápido partes. Entonces está mal leer por versículos. José Luis de Jesús Miranda famosísimo caso que incluso ya falleció hace unos años pero él cogía el pasaje de Apocalipsis donde dice que aquí hay sabiduría el número del hombre el número de la bestia es del 666 y lo que él dice y su interpretación para su congregación que era de la iglesia de los salvos siempre salvos era que sus miembros sus feligreses tenían que tatuarse el 666 aquí en la frente o en la mano porque aquí hay sabiduría. Entonces se dan cuenta de cómo se puede tomar cualquier cosa y realmente hacerle decir lo que sea. Y hay una pregunta aquí creo que Mónica dice ¿qué hacer para ir más allá de lo literal? Sé que el Señor te revela y hay el rema pero hay más allá y lo mismo pone arriba de cuál es la manera correcta de leer la Biblia porque si no hay que ser literales entonces ¿cómo? Pero yo creo que no existe tal cosa como leer literalmente es una palabra trampa que utilizamos para referirnos a que leemos y lo primero que entendemos eso es porque eso significa literal porque lo que es literal para el Jimmy no es literal para mí para mí literal es otra cosa porque yo tengo aquí una caja de pensamientos que cuando leo el texto que por cierto muchas muchas partes de la Biblia son muy complejas entonces no estoy viendo el texto estoy viendo mis pensamientos reflejado en lo poco que entiendo entonces algo que hemos perdido en esta época tan científica tan técnica es el poder de las historias y las buenas historias tienen esta capacidad de enseñarte a decodificar el mundo sin sermonearte sin decirte qué es lo que tienes que hacer es como cuando ves una muy buena película tú puedes ver una película donde hay los buenos y los malos donde hay los héroes y los villanos y no es que te están predicando no te están sermonando no te están diciendo no robes te están mostrando cómo es la vida de alguien que se dedica a robar entonces tú puedes a través de tu caja de pensamientos decodificar eso de si es que realmente ese sería el camino que tú quieres el camino de un ladrón de la misma forma hay un montón de cosas en la biblia que son bellísimas en su literatura y la buena literatura hace eso te muestra mundos que no te puede mostrar la constitución la constitución ecuatoriana te dice qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer pero uno a nadie le interesa leerlo dos si te lo lees probablemente no entiendas casi nada tres de lo que entiendas casi nada recordarás entonces la biblia va más allá de la legislación cristiana es una forma de entender el mundo y el mundo es extremadamente complejo y por eso es que yo le sigo dando tanto valor a la biblia porque si solamente hubieran cosas bonitas agradables así de siéntete bien que todo va a estar bien y dale con fe campeón que no sé qué yo sé que sería muy mediocre porque no estaría mostrando la realidad que experimento con con veracidad con honestidad cuando cuando veo algún motivador y cosas así y todo lo que hablan es que todo está bien yo sé que miente porque yo sé que no todo está bien si Jesús dijera que todo está bien todo el tiempo sonríe muchacho que la vida es buena yo sabría muy en el fondo mío por más que me gustaría seguirle yo sabría que está mintiendo y por eso es que la biblia incluyendo sus partes crudas me deja ver que está viendo la realidad de una forma en la que yo también la estoy viendo y por eso es que tiene un poder más fuerte mi recomendación es realmente de un planazo leérselo todo solamente como para ver tanto como sea posible pero cuando ves el todo no ves en detalle entonces una vez que has visto el panorama comienza a acercarte comienza a volar cada vez más bajo más cerca al texto y bueno eso ya es otra cosa hay en los en los comentarios el pastor Daniel hace una excelente observación el tema de hay cuatro puntos que el paz pone ahí pero claro el cuarto punto es del espíritu santo si algo distinga a este libro de cualquier otro libro es al espíritu santo obrando en quien lo está leyendo con el carácter de la búsqueda de Dios vos puedes leer este texto fácil y cualquiera lo puede leer yo tengo amigos ateos gnósticos que saben más biblia que su servidor cualquiera sabe más biblia que su servidor pero el tema es que para ellos no es poder y entonces es eso el espíritu santo obra cuando tú buscas en este libro elementos para repensar las cosas el tema que decía el Samuel si hemos 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 el paz el paz de Olive está levantando la mano no sé si es ahorita pero lo interesante es esto estos numeritos que aparecen al lado de cada versículo y toda la cosa si nos ayudan a encontrar rápidos referencias pero si me he dado cuenta que muchos de nosotros no leemos los textos en su contexto y sacamos cositas buscando perlas pero desconectamos todo el mismo el mismo sé contentarme cualquiera sea mi situación y todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo he oído pero tan sacado de contexto que hasta risa da porque tiene un contexto y Pablo está hablando de un contexto específico y entonces viste esas perlitas que tenemos por ahí esas muletillas lo que lo que hacen es confundirnos del texto en específico y como decía una vez yo le pregunté una pregunta al profesor de Atenci Bonilla y Ana me quedó viendo y me dijo eso no lo encuentras en la Biblia eso lo encuentras en un libro de astrofísica y claro el otro día me preguntó algo el Joab sobre los dinosaurios y yo le dije loco en la Biblia no te van a hablar de dinosaurios porque no tenían esa noción en ese tiempo es el si quieres leer dinosaurios anda y lee un libro de no sé de ciencias naturales se me ocurre de prehistoria y ahí tendrás eso pero vos sabes vos sabes cuál es tu fe viste eso es no sé dale Jimbo el pastor Daniel hay algo que él quiere aportar así que Daniel este es tu momento si disculpen que bueno me fui metiendo yo no puedo quedarme mucho callado fui metiendo algunos comentarios en respuesta a algunas cosas que iban en el chat pero solo una corrección y perdoname Rommel que te lo digo así este el último punto que yo pongo en cómo leer la Biblia yo menciono leerla en el Espíritu de Jesús pero no estoy pensando en el Espíritu Santo obvio que la leemos en el Espíritu Santo porque si no hubiera sido por la acción del Espíritu Santo ninguno de nosotros podríamos haber dado el paso de fe no se podía haber activado el don el regalo que Dios puso en nuestro corazón de la fe en todo ese proceso de buscarnos vez tras vez en un camino de gracia permanente no siempre recibimos gracias de Dios si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos haber dado ese paso de decir sí creo creo en Jesús creo en Dios creo en este amor abundante que la Biblia me muestra lo que yo estaba diciendo y me ayuda este comentario para ser más claro otras veces es en el Espíritu de Jesús leerlo en la motivación de Jesús y leerlo y perdónenme la palabrota que voy a usar quizás alguno no se ofenda leerlo usando a Jesús como un lente hermenéutico o sea yo uso lentes y creo que muchos de los que están ahí bueno Rommel es abiertamente anti ojero y los otros que 12 ahí se hacen los jóvenes y no lo usan pero yo uso lentes si yo me saco estos lentes lo único que veo en este momento de la pantalla son cosas borrosas ahí hay un comentario que alguien puso no lo puedo ni leer yo me pongo los lentes y veo con claridad puedo leer escribir manejar vivir si usamos a Jesús como lentes hermenéuticos todo lo que está delante nuestro o sea si ponemos a Jesús delante de nuestros ojos ¿qué significa? es una metáfora de ponerlo en nuestra mente ¿ok? si todo lo que tenemos delante lo vamos a ver desde otra perspectiva y con otra claridad por ejemplo cuando leamos un texto como el Salmo 137 verso 9 donde el salmista elogia a aquellos dice bienaventurado el que agarre a tus hijos y los reviente contra una piedra diciéndoselo a los babilonios que habían conquistado y a los que los tenían esclavizados cuando veo ese texto desde Jesús ese texto para mí cambia porque tengo un mandato de Jesús que es amar al enemigo y sobre todo amar a mi prójimo como a mí mismo entonces se erradica tengo la obligación de erradicar el sentimiento de odio por más justificado filosófico política religiosa o éticamente que se quiera presentar lo mismo que si veo por ejemplo una persona que está menospreciando vulnerando golpeando abusando de una mujer un hombre lo primero que veo a través de lo primero que veo en ese hecho es teniendo a Jesús como mis lentes de interpretación es el texto de Gálatas 3 28 que me dice que en Cristo ya no hay ni judío ni griego ni bárbaro ni varón ni mujer sino que todos somos uno por lo tanto todos somos dignos como personas y no puedo avalar una posición machista o violentadora de los derechos de una mujer en ese sentido y por ejemplo si tomamos lo que creo que fue Rommel que lo dijo o que mencionó el sermón del monte muchas veces yo mismo lo he dicho en mis tiempos anteriores y lo he escuchado muchos de mis colegas ah el sermón del monte es lo que debe ser pero entre lo que debe ser y lo que es hay mucha distancia no no hay distancia hay la distancia de querer hacerlo nada más porque el Señor pone en nosotros como dice Filipenses 2.13 creo que es Filipenses 2.13 el querer y el hacer por su buena voluntad o sea el Señor nunca nos va a dar un mandato o nos va a hacer una propuesta Jesús nunca nos va a decir amen a sus enemigos si él no mismo no fue capaz de hacerlo y no somos capaces de hacerlo siguiendo sus pasos entonces en ese sentido si el Espíritu Santo y si creo que todos nos aferramos del Espíritu pero si creo que nos falta más entender los puntos centrales y medulares del mensaje de Jesús para replicarlo en nuestra vida cotidiana solo eso dejo nomás y perdonen que dice el comentario muy bien gracias pastor porque amplías en eso dale Sam sí y a mí me encanta eso porque creo que justo por eso es tan rico leer el Nuevo Testamento porque leemos a Pablo leemos a Pedro leemos a Juan leemos a Santiago y ellos básicamente están interpretando la vida común y corriente justamente a través de esa mente de Cristo ¿no es cierto? a través de los lentes de Jesús están decodificando la realidad a través del Espíritu de Jesús y claramente está creo que en Hebreos que antes el Señor hablaba a través de los profetas pero luego se nos ha revelado a través de Jesús entonces hay claridad o sea realmente al fin hay claridad y los que estuvieron con él y Pablo a quien luego se le manifestó ellos pueden interpretar la realidad y cómo uno debería ser como Jesús en esa realidad viendo eso o sea a través de Jesús porque uno les lee a ellos y está solamente es una extensión de obviamente cada uno de ellos tiene su sabor tiene su condimento tiene sus énfasis pero siempre es con ese mismo conjunto de más bien con esa misma cosmovisión y pocos hay que tienen la cosmovisión de Jesús así es Romelín René Girard nuevamente decía que en el acto salvífico de Jesús hubo violencia y lo que dice el pastor Oliva es eso es la violencia el pasar todo el texto bíblico de pe a pa y enjaguarlo en la sangre de Cristo y presentártelo delante tuyo con toda la crudeza que tiene y tendrá a futuro es eso hay algo que a mí me gusta de Piper que decía John Piper él dice en el libro no sé uno de los libros que él tiene que si quitas vos del evangelio la sangre los fluidos y todo le desprendes de todo de toda fuerza y de todo peso que es la salvación esa sangre está ahí para confrontarnos entonces sí concuerdo clarísimamente con el Paz de Oliva donde dice que todo tiene que ser pasado a través de ese sacrificio que hizo posible la gracia y es la fórmula cuando vos estás predicando todo tiene que apuntar a Cristo todo si estás predicando de algo del Antiguo Testamento debes presentar a Cristo en tu mensaje si no queda en mitología griega así es ahora queremos abrir en estos minutos que tenemos también un espacio para preguntas tenemos un par que ya hemos recibido está abierto el chat pueden escribir con tranquilidad sus preguntas sobre el tema cabe resaltarlo porque hay gente que es como que aprovechan y dice oigan mañana qué pico y placa hay en Quito preguntas sobre el tema sobre lo que estamos hablando vos dijiste hace un rato Rommel que hay que ver la historia de Pi a Pa el Samu dice que vos haces la historia de Pi a Per de Pa y a Per así de John Piper mientras recibimos sus preguntas hay algo que queremos mostrarles también ustedes nos miran aquí a los tres los tres somos parte también de Biblia y Filosofía que es un espacio que hemos creado para poder conectar los postulados filosóficos también con los principios bíblicos abordando diversos temas abordando diversas realidades algunas situaciones que a veces nos incomodan pero que también nos ayudan a pensar y quiero compartirles el Biblia y Filosofía que tenemos la próxima semana esto es la próxima semana en este momento les muestro mientras llegan las preguntas ya me dijeron por aquí por interno que ya me están saliendo los chistes agrios de pastor era obvio llevo 28 años en la iglesia en algún momento iba a salir todo el bagaje que tengo el próximo jueves tenemos nuestro encuentro mensual de Biblia y Filosofía y el tema que vamos a tratar es Joker prójimo moral y otra edad esto va a ser el día jueves 24 de septiembre pueden mirarnos en Biblia y Filosofía punto com y por qué vamos a hablar de esto a propósito de todo lo que está sucediendo hay mucho para conversar y algo súper interesante que lo conversábamos hoy día antes de encontrarnos aquí en el Biblia Chat con el Rommel y el Samu y pensando en la Biblia es que es mucho más fácil cumplir los mandamientos de Moisés que amar al prójimo y ese es uno de los textos que para mí ha permanecido velado hasta el día de hoy yo siempre dije no ya Jesús resumió los mandamientos en dos eliminó los diez mandamientos o los resumió los diez en dos ama a Dios y ama al prójimo como que esos dos fueran más fáciles que todo lo demás hace un par de semanas recordé una canción que que había escuchado de niño que es el Shema Israel ¿no? el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad que es este verso de oye Israel nuestro Dios uno es y amarás al Señor tu Dios y se me cayó todo el cristianismo al piso en el hecho de pensar que solo el recordar que Dios es uno solo y que nadie más ocupa el lugar de él ya me desencajó la cabeza y después vas al de llamarás al prójimo como a tu prójimo como a ti mismo y dices ¿quién es el prójimo? y buscando un poquito googleando el diccionario bíblico el prójimo viene a ser el próximo el que está próximo a ti el más cercano y yo dije hijo no fornicar no adulterar no decir falso testimonio es full más fácil que amar a mi prójimo y ahí es donde se rompe también el tema de la Biblia al leerla literal si solo leo literal amar al prójimo y si yo creo que amar es dar abrazos voy a dar abrazos pero amar al prójimo es mucho más profundo que eso y por eso nuestro acercamiento a la Biblia alguien lo puso por aquí es mucho más profundo aquí Daniel nos menciona amar al prójimo es un mandamiento de la ley de Moisés justo por eso decía Jesús lo resume y lo pone en prominencia porque es mucho más fuerte y aquí Tati nos hace un aporte hoy no tenemos muchas preguntas tenemos más bien aportes tengo una pregunta que les voy a lanzar que la envió Dennis pero Tati nos dice pasa que un versículo por un momento no te parece relevante y después de algún tiempo te llega de otra manera o que a la primera vez te decía algo y después lo ves de otra manera ¿a qué podemos atribuir eso? mi respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida Rommel Samu ¿a qué le atribuyen ustedes eso? a que te acercas al mismo texto varias veces y cada vez te vota o abofeteando o consolando o animando o confrontando pero es que cachas lo que dice el Paz de Oliva por ejemplo del último comentario no olvidemos que amar al prójimo es un mandamiento de la ley de Moisés Jesús cita n veces hasta en la cruz cita salmos Jesús y entonces es una persona que sabe interpretar interpretar el texto bíblico en el momento preciso y hablando de texto bíblico es como lo conocemos ahora y es lo que decía nuevamente el Paz el tema de la hermenéutica la hermenéutica hermenéutica contextual utilizar el texto bíblico en el preciso momento pero una nueva nuevamente perdón no necesariamente literalmente o sea no es que esto es ahora vea con todo lo que ha pasado con todo este tema de del COVID-19 y de la peste que es revisión de pestes anteriores ¿no es cierto? ya salieron ya salieron muchas personas a decir esto es castigo divino es que Dios ya estamos en los últimos tiempos y ya es la hora y empezamos ya a buscar chivos expiatorios ¿para quién culparles? ahí están los los GLBTI ahí están los etcétera 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 eso es tratar de jalarle al texto algo que no necesariamente es así y aún nuevamente aplicar el texto bíblico en la clave Jesús ese es el punto entonces claro Jesús quiere hablarte en un momento en específico pero hay versículos también como el famoso Juan 1.9 que te acompaña en toda la vida por ejemplo a mí Juan 1.9 me ayuda a no perder la memoria más que darme fortaleza aunque me da fortaleza y sabes por qué pasa eso porque yo me acuerdo que mi mami mi viejita todavía vive gracias a Dios siempre me decía eso aún cuando yo estaba alejadísimo de Dios mira que te mando que te esfuerces y seas valiente entonces cuando yo oigo ese versículo tengo memoria y acudo a un texto bíblico gracias a esa memoria que rescata ese tema y asimismo ha sido un texto que yo le pienso legar a mis hijos entonces ves la importancia del texto bíblico como como un referente de identidad y de memoria del pueblo no solo hebreo sino del pueblo en general eso es beso también y la memoria y la memoria es como sabemos es no sé si la palabra es móvil pero la memoria va va fortaleciéndose también debería ser así claro gracias vamos con un tiempo vamos a continuar con las preguntas tenemos 10 minutos para preguntas así que vamos a estamos recibiendo en este momento las que alcancemos a contestar las alcanzaremos a contestar obviamente y procuraremos ser breves en las respuestas también para no dar respuestas flojas rápidas pero sí para poder abordar la mayor cantidad de preguntas acá nos dice el Dennis nos dice es muy bueno lo que comparten lo de la Biblia más allá de lo literal a mí en lo personal me causa interés las menciones de Jesús cuando hace referencia tanto a Jonás como a Noé él los menciona como personajes históricos o míticos a mí me encanta lo que menciona el Paz Oliva justamente porque es uno de los buenos ejemplos sobre cómo Jesús hace referencia al Antiguo Testamento y da legitimidad al Antiguo Testamento en otras palabras si es que no hubiera Jesús en la Biblia sería probablemente para nosotros lo mismo que es la mitología nórdica o griega o romana sería mitología judía y su sistema de leyes y cosas así cosa que no aplica para nosotros pero Jesús es un personaje histórico universal justamente por 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 su credo por su legado y por el acto de resucitación y si Jesús valida lo que hay en el Antiguo Testamento entonces significa que el Antiguo Testamento hay que tomarlo en serio o sea Jesús no llega a un vacío cultural no es que llega de repente de la nada y comienza a crear algo completamente nuevo sino que habla en un lenguaje que los judíos entienden y no estoy hablando del idioma estoy hablando de estas imágenes culturales que toda cultura tiene cuando nosotros hablamos de Cantuña y todo eso son imágenes culturales que nosotros tenemos y si yo hago referencias del evangelio con Cantuña y cosas así se puede cachar entonces Jesús llega y comienza a hablar por ejemplo del reino de los cielos y para nosotros será un poco raro si es que alguien de repente comienza a hablar de una cosa así arrepiéntanse para irnos al reino de las cloacas es como ¿qué? ¿qué tiene que ver eso? porque no hay contexto pero para los judíos sí hay contexto con el tema del reino de los cielos entonces llega y comienza a hablar específicamente con con lo de Jonás y quién más era y noé Jonás y noé ya al menos al menos y yo creo que tiene que ver con literalidad o sea son son historias muy muy claras sobre sobre sucesos hay partes donde por ejemplo se podría hacer un argumento donde Pablo habla de Adán en una forma genérica como personaje mítico y Adán como el personaje sujeto individual entonces por eso es que hay que tener cuidado y realmente no atacar de forma genérica este tipo de preguntas sino caso por caso debería volver a leer esos pasajes específicos de Jonás y noé donde Jesús se refiere a ellos pero pero para los judíos tiene una relevancia histórica real la sociedad occidental se hiergue de la mitología y la filosofía en un 90% hace énfasis o hace referencia a mitología griega o como dice el samu romano que es la griega los códigos legales hacen énfasis en temas griegos y romanos me explico o sea ahí entra también el tema de la narrativa fantástica como un referente para permitirnos soñar y la cual si nosotros la planteamos ahora ya con la tecnología y todo vemos que Julio Verne no estaba chiflado cuando cuando escribía de la tierra a la luna no sé si me estoy explicando el tema es ese o sea por qué por qué tratar de buscar que si existió no existió Job si a la luz de ahora importa eso o no como decía el Paz Oliva nos permite ser mejores personas que leemos las cosas y actuamos en clave de Jesús o sea ese es el punto viste o sea los dos extremos o lees literalísticamente no sé si es la palabra literalísticamente o criticas entonces ¿a dónde vas? métete acá y ten criterio lee bien el texto y a lo mejor te va a dar algunas algunas claves para tu vida aquí y ahora y ahí viene el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos está aquí ¿qué más quieres decirle al texto bíblico como sentado en una persona que es Cristo? no sé ¿no? así es queremos tomar una pregunta que nos hizo Carolina también que es ¿cuándo podemos tomar como una promesa para nosotros versículos del antiguo testamento sin sacarlos de contexto ya que el antiguo testamento nos hace un enfoque a Israel y creo que en esto vamos a coincidir conociéndonos los tres y vamos a conectarlo con todo lo que hemos dicho luego abro también para Romel y Samu en los pocos minutos que tenemos no se olviden tenemos pocos minutos necesitamos ser más breves con las respuestas también en el hecho de que ¿qué promesa es la que estás buscando? hay gente que quiere la casa de al lado y quiere aferrarse al texto bíblico de que lo que pisara en la planta de tus pies era tuyo realmente es esa la promesa o la promesa de Dios es que él te va a llevar a buen puerto en tu caminar y vas a tener donde vivir porque hay estos memes ahora ¿no? me imagino que vos Romel o Samu los han visto que te dicen ¿qué haces? quítame los pies ah es que la Biblia dice que todo lo que pisara en la planta de mis pies será mi propiedad y tú serás mía y jajajajaja el meme y dices brother o sea hicimos de la Biblia una revista de Condorito y a un Condorito a veces quedaría mejor con ciertas interpretaciones que le damos entonces creo sumando lo que dijo el Romel el Samu lo que mencionó Daniel hace un momento a la luz de Jesús o a través de Jesús las promesas también son reales en nuestra vida que Dios va a estar con nosotros que Dios no nos deja que aunque estés en base de sombra de muerte Él está contigo que no va a faltar el pan que si a Garia Ismael Dios les rescató Él va a tener una esperanza contigo que si aún Caín haciendo lo que hizo tuvo de alguna manera un Dios que le escuchó entonces hay promesas pero creo que las promesas Samu y Romel se desvirtúan el momento en el que antes de leerlas ya les hicimos decir algo creo que el peligro con las promesas es ese yo quiero esto y la Biblia dice que veré a mis enemigos rodar veré a mis enemigos caer veré a mis enemigos morir aleluya me aferro a la promesa pero a la luz de Jesús que es lo que se quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces hay que estar pilas con la con el tema de las promesas Romel Samu yo sí quiero perdón yo sí voy a tirar a matar un poco el tema de las promesas porque lamentablemente es un tema que viene con estas cajitas de pasajes de promesas para la mesa del desayuno entonces me agarro una promesa para el día y eso es esoterismo esos son amuletos tenemos Biblias que tienen resaltadas las promesas y cosas así pero no funciona así la Biblia es la única promesa que yo me atrevo a tomar es la que Jesús deja a sus discípulos que nos manda a ser discípulos y si hacemos esto entonces él está con nosotros hasta el fin de los tiempos esa y la de bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan para de contar justamente por lo que dijo el pastor Daniel hay que ver a través de los ojos de Jesús y Jesús no se aferra ni a las cosas materiales no se aferra al tema del poder en la tierra no se aferra a la vida él toma las cosas terrenales desde un ángulo celestial entonces si es que hay alguna promesa que te ofrece bienestar material ten por seguro que eso no es lo que Jesús estaba enseñando ni ofreciendo entonces coges ese texto versus el Espíritu de Jesús yo me voy con el Espíritu de Jesús siempre por eso es que el tema de las promesas es una cosa que es más cultura evangélica que algo de hermenéutica bíblica yo adhiero yo adhiero o sea como te digo voy a pensar nuevamente en el realismo mágico por ejemplo y disculpen que sea que jale esto pero que es el realismo mágico es un estilo de contar de Latinoamérica y tiene un padre que es Gabriel García Márquez ¿no es cierto? ¿de qué nos sirve el realismo mágico? el realismo mágico nos permite a nosotros acercarnos a nuestras raíces saber cómo era nuestra cosmovisión eso no quiere decir que vos en este texto encuentres algunas máximas que que identifican tu vida y te hacen más parte de yo creo que el texto bíblico es de igual manera algo que te hace parte de nosotros tenemos que leer al texto en una clave del común del comunitario del todos eso es lo rico eso es lo que hizo rico el texto bíblico cuando lo leían los los sacerdotes en el 78 70 75 tal vez cuando empezaban a leer la Biblia en comunidad y a ver qué nos dice la Biblia a todos y va a haber cosas que son perlas son perlas que las podemos aplicar ahora a la aquí y a la ahora pero para eso tiene que estar digerido tiene que estar dado pies dado patitas dado un horizonte y ese horizonte lo da la tierra no es lo mismo como leemos la Biblia aquí en los Andes ecuatorianos como lo leemos en los Andes peruanos o en Bolivia o en la selva boliviana no es lo mismo como leemos aquí como lo leyó Max Weber no es lo mismo como lo lee Piper y su séquito de hermanos como lo lee un pastor de una iglesia pentecostal al sur de Quito si ves entonces ese es el componente y lo más bello es que pueda ser leído en función de un de un somos y ahí vas a tener frases vas a tener promesas entre comillas que te van a ayudar a enfrentarte a la realidad de mejor manera ¿no es cierto? no como remas no como remas perdón no como mantras como no como mantras como una fórmula mágica que repitiendo mil veces que decretándole ordenándole a Dios vas a lograrlo jamás sino como algo que te permite ser en comunidad tal cual André nos dice algo clave que es creo que en cuanto a las promesas es Dios revelándose a sí mismo más de quién es él de su carácter de sus propósitos de la relación de él con los seres humanos me anima a ver como como las constantes de Dios y adhiero a ese a ese comentario del André porque sí también yo creo que cuando o sea hablar de promesas no me habla tanto de qué voy a obtener yo me habla del Dios en el que creo si Dios dice voy a estar contigo si por una parte me dice no voy a estar solo pero por otra parte me recuerda que tengo un Dios Padre que me acompaña que no me deja y que no hay nada que yo pueda hacer para que él se aleje entonces mucho para pensar ahora hay una última pregunta con esta cerramos la conversación de hoy todos los autores de la Biblia fueron inspirados por Dios o algún libro es de inspiración propia y bueno aquí Camila lo respondió según segunda de Timoteo 3 16 y 17 que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar redarguir corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra lo he dicho en otras ocasiones lo vuelvo a decir porque sabemos algunos bastantes versículos porque te daban galletas del domingo si repetías el versículo al final entonces no es que yo llegué a segunda de Timoteo y dije me muero por aprenderme un versículo o dos me daban galletas y me aprendía versículos Landry dice que le daban stickers nos daban las barajas bíblicas pero aquí Rommel y Samu les pico una antes de ponerles a picar esta y quiero recordar a la gente que antes de despedirnos entre todos los que están conectados vamos a regalar una biblia juvenil y lo único que tienen que hacer en este momento es escribir por el chat quienes nos están mirando desde Quito entonces excepto el Samu y el Rommel ah yo estoy mirando desde Quito entonces ahí tienen que poner quienes escriben desde Quito entonces ponen Quito o yo yo en Quito si no estás en Quito entonces no pongas estamos en una reunión sobre la biblia no hay que mentir por si acaso entonces sí vaya a ser alguien que no sale ahí ya chévere está escribiendo la gente genial porque entre todos los que respondan le vamos a regalar una biblia porque creo que no hay mejor regalo que tener una biblia que uno la lea que uno se sumerja que uno le entienda hay mucha música cristiana y la música es bonita pero no tiene sentido cuando nuestra teología está armada en base al trap cristiano y no a la biblia entonces pero ese lo hablaremos en otro biblia chat en otro momento entonces gracias a quienes ya respondieron en un momento vamos a hacer el regalo así que no se desconecten con esto y quiero picarles una Rommel y Samu porque aquí nuestra amiga nos mencionó la de toda la escritura es inspirada por Dios pero cuando Pablo le dice esto a Timoteo no había nuevo testamento y vos puedes contestar esa pregunta de acuerdo al canon por ejemplo o sea hubieron algunos cánones ¿no? de textos que te digo yo aprobados para ser utilizados en enseñanza y entonces hay un canon que a lo mejor el canon católico tiene el libro de Farouk así es no recuerdo bien el libro de Enoch entonces ahí está es inspirado de acuerdo al canon ¿viste? el tema dogmático ¿no? yo sí sugeriría leer esos libros porque nos permiten tener un mayor contexto de lo que fue ese tiempo ¿no? es más sugeriría leer no con carácter de fe historiadores antiguos historiadores griegos historiadores romanos que te permiten tener una figura más amplia de cómo eran las personas en ese tiempo y entender un poquito más y acercarte un poco más a ese espacio ¿no? ¿qué te digo? o sea para mí el texto bíblico siempre va a estar en constante revelarse a mi persona siempre va a ser algo que te choca que te pega que te cambia que te confronte en el buen sentido de la palabra y en el sentido literal de la palabra y sí y que te hace ser mejor persona siempre y cuando lo veas como decía el paz de oliva en la clave Jesús porque siempre lo hemos dicho siempre todo tiene que apuntar a Jesús y él es el que por antonomasia dice oísteis que fue dicho así está escrito pero yo te digo ¿viste el ejercicio que él hace? es un ejercicio de aproximación al texto de degustación del texto y de digerir el texto y darle a luz a una nueva idea o una idea mejorada ¿no? ahí está y solamente preguntándose ¿qué significa la palabra inspirado significa ahí? con eso ya uno puede hacer un buen ejercicio de buena lectura bíblica significa de inspirar o sea literalmente respirar adentro todo ese conocimiento de parte de Dios o significa que así como mi novia me inspira a escribirle poesías los escritores estaban inspirados en la idea de Dios y escribieron o ¿qué significa? entonces ahí ya pueden darse cuenta de que pueden haber problemas de interpretación tal cual recuerden hemos dicho esto en otros encuentros y la semana anterior Daniel conversaba sobre el tema de la escritura de la Biblia como les dije mañana vamos a tener ya estos videos en sbwc.org que es el sitio web de sociedades bíblicas unidas en Ecuador la Biblia fue inspirada por Dios pero no fue dictada por Dios recuerden eso no fue hey escriba anota te dicto gente fue redactando la historia y vemos en la Biblia siempre a Dios presente mostrándose al ser humano acercándose a él siempre en este esfuerzo de restaurar como desde Adán preguntándole ¿dónde estás Adán? ¿dónde estás? a Elías ¿por qué se esconde? o sea y al punto de llegar a nosotros de decir no estos panas lo que necesitan es que yo vaya y creo que es uno de los acontecimientos no es el acontecimiento más grande en la historia universal algunos lo niegan otros lo creemos pero es brutal y bueno ahora sí dentro de las personas que han respondido quiero mencionar Carolina Piyalaza nos dice sería genial que puedan hacer una reunión sobre el relativismo moral cómo defender nuestra fe ahí personalmente es un tema que abarca mucho en mi universidad y ha sido complejo genial Carolina gracias por el tema y yo te sugeriría Carolina la verdad es que ese es mi argumento favorito para defender la existencia de Dios porque lo podemos conocer como apología negativa o sea no tanto defender la postura cristiana sino más bien mostrarles cómo sería el mundo si es que realmente lo que ellos proponen es cierto y si es que la moral es relativa si el mal y el bien son relativos entonces significa que literalmente no hay ninguna diferencia entre un Jesús y un Hitler no hay ningún parámetro objetivo para decir que lo que hicieron los nazis fue incorrecto el hecho de que tengamos los derechos humanos y de que defendamos la vida es solamente un consenso o sea una opinión de un grupo grande y ya está en otras palabras sería un mundo donde no hay ni norte ni sur ni este ni oeste sino que todo vale y lo único que estamos haciendo es viviendo consensos culturales si es que ellos quieren llevar esa postura está bien pero entonces eso también tiene consecuencias como por ejemplo no pueden juzgar a nadie ni siquiera a Dios por los asesinatos del Antiguo Testamento y algo más también que quería mencionarle a Carolina es que tú vas a encontrar y te lo comparto aquí por el chat en biblifilosofía.com hace un año compartimos un tema que era el bien el mal la Biblia y Star Wars y ahí hablábamos que la gente ahora está diciendo que toda la moral es relativa o toda la moral es subjetiva y de repente Star Wars triunfa porque muestra la fuerza y al lado oscuro y la gente se identifica con uno de los dos sale Avengers Endgame y la gente no se queda en el medio o Thanos o Iron Man Team o Cap Team o sea es curioso que seguimos diciendo que la moral es subjetiva pero frente a una realidad todos elegimos un bando entonces ahí te compartí es biblifilosofía.com ahí están nuestros audios también y ahora sí voy a anunciar para no dejarles esperando más es que así sumo ¿cómo se dice? Delen a ese hermano desconocido sumo sumo expectativa quiero saber si es que Sara Molano está conectada Sara si tú estás conectada por favor en este momento escribe en el chat porque Sara está acá ella se registró también en Biblia Chat desde Quito entonces quiero confirmar Sara que estás por ahí que no dejaste abriendo la sesión y te fuiste a ver alguna cosa en Netflix sino que estás por aquí conectada con nosotros entonces un par de minutos hubo alguien por ahí que nos dijo oye y los que no somos de Quito justo ahí está ya que es Sara en PDF genial Sara tú te has ganado la Biblia de hoy tú te has ganado la Biblia que vamos a regalar el día de hoy y de verdad que es súper chévere confirmanos si es que quieres capaz dices así como a los que estuvieron viendo el fútbol que Diosito les perdone eso si hoy había partido de la liga no sabíamos de eso pero ojalá hayan ganado y bueno Sara por favor envíanos por interno tus datos te escribo en este instante por interno envíanos tu número de Whatsapp y tu mail tenemos tu mail solo es para confirmar los datos una última cosa es algo súper importante y es que ustedes pueden si es que alguien de ustedes dice oye Jimmy yo me quería ganar la Biblia no me gané pero oye yo quisiera tener una Biblia pueden ingresar a tiendasbuc.org y ahí van a encontrar todo el catálogo de Biblias que Sociedades Bíblicas Unidas tiene para ustedes en este caso elegí las TLA hay gente que le gusta mucho la TLA puedes elegir aquí por categorías puedes elegir y luego acuerdas el envío acuerdas la forma de pago y todo así que les voy a enviar por acá esa Biblia de la pobreza es una máquina y tiene subrayados los versículos yo tengo esa también ahora sí para quienes nos dicen oigan pero y mi ciudad próxima semana tenemos Biblia Chat en Cuenca así que próxima semana desde Cuenca tenemos el Biblia Chat y se va a responder una de las preguntas más ¿cómo se diría? más presentes en la vida cristiana que es ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? hay mucha gente que dice ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? así que la próxima va a estar habilitado en Biblia Chat ustedes pueden ingresar en este momento bibliachat sboc.org slash bibliachat y ahí desde Cuenca así que nuestros amigos y amigas cuencanos van a poder también no solo ver si es que se gana en la Biblia sino en el tema de poder responder a una pregunta como esta Samu Rommel que gusto tenerles acá hermano desconocido sé que eres otra persona no eres del Rommel de hace un rato pero gracias en 30 segundos cada uno una última idea que quieran dejar para llevarnos esta semana y meterle cabeza nada a mí solo me encanta que haya tantos chicos de nuestra edad universitarios terminando el colegio que estén interesados en temas como estos eso ya es la dirección correcta así que solo a darle y empujarle ahí a descubrir todo lo que hay sin miedo sin destruir todo de paso pero de a poquito yo diría que hay que cuestionarse compas queridos cuestionense cuestionen la Biblia reflexionen en la Biblia lean bien está bien dudar pero lean bien no se queden solo con lo que les dan lo que les lanzan otras personas sino ustedes mismos cerciores en de que lo que están leyendo es siempre piensen en eso oísteis que fue dicho más yo os digo ¿quién dijo? Jesús hay que siempre tener una lectura de la palabra también ¿cierto? así es Dios patrocinó gracias amigos por estar aquí también gracias al pastor Daniel Oliva como él dijo un oyente silencioso pero que también nos hizo un gran aporte el día de hoy recuerden que la próxima semana es el encuentro un gran amigo desde Argentina se conectó ahí también y me dijo oye ¿cada cuánto va a haber esto? para ya apuntarle más bien entonces queremos recordarles que vamos a tener Biblia Chat todos los martes a las 8 de la noche hora Ecuador hasta el primer martes de octubre entonces pilas con eso pueden anotarse de una vez si tú te registraste en el formulario de la página web de sbuesc.org slash Biblia Chat todas las semanas te va a llegar cuál es el próximo encuentro Biblia Chat y te puedes sumar y puedes compartir con otras personas así que creo que ya sin más por el momento agradecidos por este tiempo que hemos tenido queremos mandarles un abrazo inmenso queremos agradecerles por habernos dedicado este tiempo y nos encontramos la próxima semana no se olviden que el link para registrarse y no perderse ninguno de los Biblia Chat es sbuesc.org slash Biblia Chat gracias André gracias Sara Calderón gracias Samuel gracias Andy el Romelico que ganó la liga gracias a Dios gracias a Gustavo gracias a todos ya nos escribió también Sara Molano la ganadora de la Biblia así que un abrazo inmenso recuerden que Biblia y filosofía hoy día nos hemos juntado con Sociedades Bíblicas unidas en Ecuador para este tiempo y que tenemos un encuentro el próximo jueves más información en Biblia y filosofía punto com un abrazo nos vemos en el Biblia Chat del próximo martes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!